Saludo muy especial a todos mis amigos que a través de este canal nos encontramos todos los días. Esta es una tarde hermosa, nuevamente una obra de arte que Dios nos regala para que contemplemos la hermosura y a través de ella nos dejemos asombrar. Es un regalo que nos hace para calmar las ansiedades, las tristezas, solo que nosotros no tenemos a veces la disciplina ni la delicadeza de observar la obra de arte. Una obra de arte hecha por cualquier pintor solamente puede ser deleitada por aquellos ojos o miradas que tienen un espíritu contemplativo de descubrir. En la obra, realidades que todo el mundo no puede descubrir. Y por eso Dios, Padre, todos los días, todas las tardes nos manda un atardecer para que nosotros a través de ese atardecer podamos hacer una terapia. Es decir, una oración elemental, sencilla. Como Jesús, como dice el Evangelio de Juan 11, 41, levantó los ojos al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Así, una oración tan simple, tan sencilla, que no nos pide más, sino eso, la capacidad de descubrir en las cosas bellas la huella del amor de Dios.